Ya está grabando No, ya no, yo no sé tomar ¡Ten Freddy! Si, ya está grabando que lo tome Tómale tú Freddy Ya está Freddy Ya está grabando Y ya está aplaudiendo ¡Fíjate, Jaime! ¡Fíjate a ver si! ¡Aquí está listo! ¡Aquí está listo! ¡Aquí está listo! ¡Fíjate 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 listo! ¡Ey! 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 ¡Ya. ¡Ey! ¡Ahí era ya! ¡Nomás un carro! ¡Porque no subió! ¡Nomás un carro! ¿No vas a la tercera otra ahí? No va a haber ni un video que lo va a dar. ¡No llores! ¡No llores! ¡No llores! ¡Jaime! 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 ¡No! ¡Jaime! ¡No, jaime! ¡Jaime! ¡Jaime, jaime! ¡Jaime, jaime! ¡Jaimi, jaime! ¡No, no, no! ¡Llegó la llanta negra en el cerrito! ¡Llegó la llanta negra en el cerrito! ¡Llegó la llanta negra en el cerrito! ¡Se metió la doble! ¡Eeeey! ¡Ay, mi padre! ¡Ay, Caimito! ¡Eso es mi padre! ¡Eso es mi padre! ¡Eso es mi padre! ¡Ay, ay, ay! ¡Caimito! ¡Ey! ¡Eso es mi hijo! ¡Ya! ¡Caimito! ¡Ey! A lo mejor de colegias pegadas mientras él anda para tirado un puro rango, ¿eh? ¡No sabe, Alejandra! ¡No, no! ¡Maneja a tu papá! ¡No, chico! ¡Súbe que arriba! ¡No! ¡Qué poléctico! ¡Ahí le pide un engaje extranjero y un... ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Ale, vamos a bañar! ¡Ale, vamos a bañar! ¡Ay, no sé qué! ¡Ay, no sé qué! ¡Ale, no sé qué! ¡Sí, que acabaron! ¡Se lo vio la nena! ¡No! ¡Yo no le digo nada, Jainito! ¡Ya está quedando así! ¡Ramses! 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 ¡Díale ahí! ¡No, yo no le digo nada! ¡¿Qué dices? ¿Qué dices? ¡El Ram!